Amigos, hoy les vamos a hablar de Los Ángeles ¿De Los Ángeles? Negro No, Guaraira Vamos a hablar de Los Ángeles, es un tema de Los Ángeles De Los Ángeles de Charlie Seguro que es de Los Ángeles de Charlie Guaraira, ¿te quedaste en esa época? ¿Ve? ¡Evoluciona! Ni siquiera te has visto en un espejo, Guaraira ¿Cómo andas vestido? ¿Cómo ando vestido? Ando vestido normal Parece que estuvieras en otros años Guaraira, modernízate, fíjate en mí ¿En qué año estamos entonces? No sé, no entiendes que no sé ¡Ay, ya! Vamos a hablar de Los Ángeles ¿De Los Ángeles? ¿De qué ángeles? Vamos a cantar una canción, Guaraira ¿Una canción de Los Ángeles Negro? Sí, porque es la única que permite ¿En dónde aquí? No podemos cantar cosas en inglés porque nos cobran ¿Quién no cobra el pollo sinfonte? Yo creo que el sinfondo Tu recuerdo ¿No podemos cantar? El coordinador dice que no podemos cantar No Pero si no podemos cantar, ¿qué hacemos nosotros aquí? Por favor, un productor ¿Podemos cantar? Sí, podemos cantar Ah, sí, podemos cantar ¿Cuánto se le me asustaste? 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 Pero hoy en mi pecho está No te olvides Aunque hoy era morado de otra este Y te llevaré Y te llevaré aquí Tengo un rinconcito Así, así De mi corazón Mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvides Mi gran recuerdo ¿Cuánto se le me asustaste? ¿Cuánto se le me asustaste? Él dice que me tengo que quedar dormido Sí, como si te costara mucho Amigos de nuestro programa Nubes borrascosas Hasta aquí Nuestro programa de hoy Espero que hayan entendido Y que nuestra disertación Acerca de Los Ángeles Haya aclarado todas las dudas Al respeto que ustedes tenían Y por la cual habíamos recibido Tantas llamadas Llamadas de atención ¿Sí? ¿Guaraira? ¿Guaraira? No puedo despertarme Arrimante, ¿eh? ¿No? No puedo despertarme